A través del 106.7 Soy Brandi Cortés, me identifico Y regreso con la gran entrevista que tenemos preparados para ustedes Bueno, en fin, para todos ustedes señores Bienvenidos a través del 106.7 Les saluda Brandi Cortés En esta magnífica mañana de miércoles 8 de enero del año 2020 En esta ocasión Tengo el gran privilegio, la gran oportunidad de tener en cabina A una persona ícono del municipio de Jalatlaco Dejen comentarles por qué ícono Porque esta persona ya hace algunos años que lleva una página En donde se dedica a difundir lo maravilloso, lo bueno, lo padre La cultura, las tradiciones y todo lo que conlleva el municipio de Jalatlaco, Estado de México Y sin más preámbulos señores, yo le doy la bienvenida En esta ocasión, no la quiero regar, mejor que nos diga su nombre primero Yo les doy la bienvenida a esta gran persona y amiga mía Déjenme presumirles La tenemos en cabina ¿Cómo estás? ¿Qué tal Brandi? ¿Qué tal a todos? Yo soy su amiga Nova Galicia Me encuentro aquí en La Traviesa Perfecto ¿Por qué Nova Galicia? Bueno, Nova es una estrella, una supernova Y Galicia mi apellido Cuéntanos un poquito de ti Porque ya le platiqué más o menos la introducción al público Pero cuéntanos un poquito de ti ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues mira, yo soy abogada Soy licenciada en Derecho Pero por ahora me interesa un poquito más darle una relevancia al municipio de Jalatlaco En estos 7, 8 años que llevo aquí ya viviendo Es el tiempo que yo le he dado a la página de Jalatlaco U La página en la que he transmitido a lo largo de estos 7 años ¿7 años llevas? ¿No eres de aquí? Sí, soy originaria de aquí, de Jalatlaco Nací aquí en Jalatlaco Orgullosamente Del barrio de San Bartolo Me fui mucho tiempo a Vallarta Me fui 9, 10 años a vivir allá Y regresé aquí Y fue como una nostalgia, ¿no? De estar en otro lado y decir No puedo estar en las fiestas Pero cuando regreso decido Darle ese seguimiento A todas las fiestas, a todos los paseos A sus tradiciones, a su gastronomía Ok Bueno, para los que se van enganchando Los voy a poner más en contexto Nova Galicia Es una persona O es una influencia en redes sociales ya Para el municipio de Jalatlaco Es una persona que tiene una página La página de Jalatlaco U Que tiene ya bastantes seguidores Y déjenme decirles que hicimos la invitación Porque no es nada fácil tener los seguidores Que tú ya tienes Y como te platicaba fuera del aire Que es complicado, ¿no? Porque tú tienes otras actividades que hacer Y la página todo el tiempo Está en constante renovación Está en mantenimiento Todo el tiempo está actualizada Todo el tiempo tiene mucha frescura Que si hoy hay un paseo Estás en el paseo Que si hoy hay una fiesta Estás en la fiesta Que si hay una tradición Algo cultural Estás ahí Es algo muy bonito Y lo platicábamos Porque hay gente de otros lados Hasta, me atrevo a decirlo De otros países Que son originarios de aquí Del municipio Y que no pueden estar Por más que quieran Pero gracias a la página Gracias a la influencia De las redes sociales Ahora Y gracias a ti La gente puede vivir Más de cerca Estas tradiciones Y esta cultura del municipio Así es Bueno En mi página Bueno En la página de Xalatlaco No tengo un Como tal Un escudo Aparece con la imagen Del kiosco Y la parroquia Ok ¿No? Este Siempre ha sido así Tenemos varios Editores Administradores Gente que colabora Con nosotros Para que estén Constante Que tenga constante Contenido La página ¿No? Que todos La gente Que como lo mencionas No es de aquí Bueno Si es de aquí O inclusive La que no es de aquí Ya dice ¿Y qué hay en Xalatlaco? No Pues en Xalatlaco La fiesta Es la de la parroquia A tal fecha ¿No? Así es Y vienen Y ya Nos reconocen Algunos Algunas personas Ya nos reconocen Ya nos dicen Ay ¿Qué tal? Este Pues salúdame O ¿Qué hay allá? O ¿Qué? ¿Qué es lo que se festeja? Cosas así Entonces Esto nace Por Tú regresar Al municipio de Xalatlaco Y ver Lo que hay aquí No hay en otros lados Así es Yo Cuando me preguntaban En Vallarta ¿De dónde eres? No pues de Xalatlaco ¿Y eso dónde queda? Yo así de Bueno De Toluca ¿No? Entonces Mucha gente No conocía a Xalatlaco Sin embargo Dándole Ese plus Con las páginas Ahora Facebook Que es una potencia Ya Llega a muchísimas partes Del mundo Y sí De varios países Nos han contactado Que gente Que vivía aquí En Xalatlaco Ya les Imposible A lo mejor regresar Y nos dicen Nos dan mucha nostalgia Que bueno Me da gusto Que sigas con esa página ¿Por qué? Porque así Me llevas Un poquito De allá De lo que hay De mis De mis abuelos De mis abuelos Sí, sí, sí Mira En lo personal Te voy a ser sincero Yo sigo mucho la página Y soy Bueno yo le puse Porque cuando tú sigues la página Te dice Ver primero O estar actualizado ¿No? Que cuando Comienza a transmitir Luego luego te avise Sabes que Ya la trae que está transmitiendo Y ya Entonces Yo soy un seguidor de esos A mí me gusta mucho Porque pues Hay veces que No puedo estar O no puedo saber Lo que está pasando En el municipio Pero esta página Todo el tiempo está Todo el tiempo está Actualizada Todo el tiempo Si hay ahorita Algo en el cielo Está Bueno Por ejemplo La foto de ayer ¿No? Sí, sí Vi la página Y vi que habían subido La fotografía Del cielo aborregado Con la parroquia Muy bonita Y salgo a ver Y ya no había nada Entonces Son oportunidades Que nos da la página Que ya no alcanzamos Nosotros a apreciar Y qué bueno Déjame decirte una cosa Antes de continuar Quiero Dejar muy en claro Que el nombre De la página Es Jalatlacoyub Así es Y el nombre Tuyo es Nova Galicia Así es Porque existen Obviamente Bastantes páginas Así es Que se dedican A difundir cosas Que no se dedican A tirar a la grilla Y esto Y muchas cosas Pero tu página No No Bueno mira Mi página Aparece en el link Tu pones Tu pones www.facebook.com Diagonal Jalatlacoyub Es y O u Y directamente Te dirige a mi página Que como te comento No tiene ningún escudo Ningún color Nada Me dedico Más que nada A difundir A dar noticias Acontecimientos Importantes Dentro del municipio Y lo mejor de todo Contestarle a la gente A nuestra gente De la mejor manera posible Para evitar Cualquier circunstancia Cualquier conflicto Y así llegar A más y más Y más seguidores Crecer más Darle más Difusión A lo bueno Y lo bonito De nuestro municipio Jalatlaco ¿Cómo te enteras? ¿Cómo te enteras De todo lo que está pasando? A ver Pues tengo que estar Este Tengo que estar Este Pues Al día Ajá Mucha gente Hay mucha gente Igual me avisa Me dice Este ¿Sabes qué? En tal lado hay esto En tal lado hay esto Otro Ajá Entonces ya Si yo no puedo Este Yo Mis colaboradores Son los que me apoyan También ¿No? Van Y sabes ¿Sabes qué? Mira Aquí está el video Aquí está la fotografía ¿No? Ah Ok Estamos Igual al pendiente De todo el municipio ¿Cuántos seguidores tienes? Pues Tengo Veinte mil Me gusta Ajá Y treinta mil Y cacho De seguidores No inventes La última vez que te pregunté ¿Cuántos seguidores tenías? Tenías como ocho mil ¿No? Más o menos Más o menos Imagínate Veintidós mil seguidores Ya subieron Sí ¿Cuántos años ¿Cuántos años? Sí No Qué padre ¿Y cómo Cómo ha sido Conseguir tantos seguidores? Porque Son muchos Es bastante Es difícil Sí Complicado Me acuerdo Me acuerdo cuando Llevaba mil Y decía No Y veía a las demás Y decía No, yo creo que no No lo voy a lograr Pero con el tiempo Y con el trabajo constante Como te menciono Y esas transmisiones Que yo he hecho Fueron las que me han ayudado A crecer Como Como página Darles a conocer Ha sido difícil Sí No soy Pues sí No soy comunicóloga Ajá No estudié eso Pero Me esfuerzo Y no cualquiera Se pone Enfrente de un micrófono O enfrente de una cámara Y habla el público Sí me han dicho ¿Sabes qué? Te trabas Y sí Los nervios Como ahorita Estoy nerviosa Ajá Este Te trabas O esto O el otro Pero pues lo tomo Como consejo ¿No? Para crecer Claro ¿No sales a cuadro? Ya empiezo a salir a cuadro Sí Ya empiezo a A darme a conocer Ya he salido Ahora en la representación De Semana Santa Hicimos una entrevista Ok Tengo canal de YouTube También Ok Este Y ahí hice una entrevista Con los actores De Semana Santa Y ahora pretendo Igual hacer lo mismo Ajá Pero ya a cuadro Ok ¿Y en YouTube Cómo vamos? En YouTube Tenemos 360 seguidores Imagínate Más bajo ¿No? Pues sí Pero es Ya en YouTube Aparezco como Nueva Galicia Ah ok Nada que ver con Jalatlaco Aparezco como Nueva Galicia Sí Ok Imagínate 30 mil seguidores Señores Para que ustedes Se den una idea Aproximadamente Todo el municipio De Jalatlaco De alrededores Pues no sé No he checaro No tomas estadísticas No tomo estadísticas Yo nada más Por ejemplo Una publicación Llega a lo mejor A las 100 compartidas Ok O a los 300 likes Pero no llevo una estadística Ok Casi por lo regular Subo contenido Y estoy en otra cosa Pero para ser 30 mil seguidores Y para llevar Por ejemplo Mil reproducciones Unas 20 mil De alcance Sí Yo creo que sí Sí Si no es a que hasta más Muy bien Pues señores Tenemos en cabina A Nueva Galicia Ella es dueña Es propietaria De la página Jalatlaco Yo una de las páginas Más representativas Y me atrevo a decir Que la página Que nos pone en el mapa A través de redes sociales A través de internet Y para toda la gente Que pues Me atrevo a decir Que nos ve Que conoce Del municipio de Jalatlaco Gracias A esta página Voy a un tema Yo regreso Continúa con nosotros En la transmisión Del 106.7 Nueva Galicia En casa Buenos días Bienvenida Gracias Vamos a la música Yo regreso Soy Brandy Cortés Muy buenos días 10.44 Ok A ti y a tu equipo ¿Les gusta la cultura? Sí, claro que sí Las tradiciones Nos gusta La gastronomía Más la gastronomía La música de Jalatlaco También Sí Sí, también, también Pronto vamos a tener Igual un video Ahí de los plashinkis Ok De hora de la fiesta De la Magdalena Porque no solamente También nos enfocamos En Jalatlaco Sino también En los demás municipios Que tienen sus culturas Sus danzas Sus creencias Distintas a las nuestras Y también partes De la Ciudad de México Y de alrededores A donde viajan Sí, así es Muy bien Qué padre Qué privilegio Tenerte hoy en cabina Gracias Muchas gracias Gracias por aceptar la invitación Gracias a ti Y este Vamos a platicar un poquito más Cuéntanos Cómo nace de ti Ya nos comentaste Por ejemplo De que nace De que te vas para allá Ajá Pero como dices Hice la página Investigar primero Antes que nada La noticia Para después ya subirla Porque obviamente Tú como página Estás este Llevándole Y dándole a conocer Al público Cosas que pasan En el municipio Y que tienen que ser verídicas Tienen que tener Mucha credibilidad Exactamente Porque Sí, sí ha tocado En ocasiones Cuando dicen Por ejemplo No voy a meter nada En el municipio Pero ¿Sabes qué? Murió Andrés Manuel López Obrador ¿No? Y te metes a buscar O más bien No te metes a buscar Haces el chisme Comienzas a hablar Ya pasó esto Y todo Y la gente empieza a entrar En conflicto En pánico A hacer de todo Cuando pues la noticia Fue falsa No solamente para atraer Ahora sí que más seguidores Más visitas Sí, es nada más para eso ¿No? Entonces pues no Cosa que Que mi página ¿No? Lo he logrado Gracias a fotos Videos Este Transmisiones Noticias Noticias relevantes Me gusta mucho la fotografía Me gusta mucho Fotografiar a Jalatlaco Y me gustaría mucho más Conocer más lugares de aquí Porque por ejemplo En estos siete años que llevo No conozco muy bien Las rancherías ¿Sabes? Agua de pájaros Sí he ido Pero o sea Igual también con eso De la delincuencia Y eso sí me da un poquito De miedo De irme hasta allá Y con mi cámara No me vayan a robar por allá No No pasa nada Y Pero sí Pero sí es un poquito Es muy delicado Andar trayendo una cámara Sí, sí No a todo mundo le gusta Que le pongas la cámara Exactamente Y menos sin permiso Sí, exactamente Igual O sea Eso igual hay que tener Un cierto tacto ¿No? Por ejemplo Ahora que grabé Oye ¿Me das permiso De hacer esto? ¿Me das permiso De hacer lo otro? ¿No? Pues sí Adelante Siempre con el permiso De la gente Oye Voy a grabar No sé La iglesia Voy a hacer esto O sea Siempre pidiendo permiso Antes De hacer las cosas ¿Y cuando no te dan permiso ¿Qué pasa? Pues pocas veces Me ha pasado ¿No? Casi siempre la gente Gente que son los mayordomos Que son gente importante Este Me dicen Pásale, pásale Pásate a grabar Vas a grabar Adelante Pásate O sea Así me dan la accesibilidad ¿No? Ahora en Semana Santa Este Voy a estar tomando fotos ¿No? Pues que ¿Quién eres? ¿No? Pues soy Nueva Galicia Ah no, sí Pásale Adelante Y hasta Me imagino que te van a decir Ah mira Esto pasó aquí Y acá Y notas Noticias Años y todo Exactamente O sea Me explican ¿No? Me van explicando Mira al Padre Andrés O esto O lo otro O en tantos años Lleva esta danza O significa esto Me dicen los significados ¿No? Cosa que para mí Es muy bonito Muy bonito Que me han tratado Muy bien Me han dicho Sí adelante Toma fotos Sí adelante Graba Y que esos videos Aparecen ahí En YouTube Ahorita he estado Un poco bajo Pero ya En este año Espero subir un poquito Más de contenido En YouTube ¿Cómo te sientes? Me siento Ahorita 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 me siento nerviosa No Ahorita Con lo que tienes Ya hecho En la página Pues me siento contenta Sí Me siento Este Los comentarios Han sido buenos Otros Pues no tanto Pero pues Siempre trato De hacer Las cosas De la mejor manera Me siento Pues feliz ¿No? De que Llego A varios lugares Me siento contenta De darle ese realce A Jalatlaco Darlo a conocer Dar a conocer Sus costumbres Sus tradiciones Sus danzas Es muy bonito Que Jalatlaco Sea reconocido Y que en unos cuantos Años más Digan ¿Cómo ha cambiado Jalatlaco? ¿No? O a lo mejor Ah Jalatlaco Sigue igual ¿No? Que antes A lo mejor ya Avanzó en esto En esto En esto En esto Pero sigue Reluciendo ¿No? Sigue con ese kiosco Con esa parroquia Tan bonita que tenemos ¿Cuál es tu remuneración? No tengo remuneración En mi página No hay No hay remuneración Como Nueva Galicia A lo mejor Y sí Porque me han contactado Para trabajar En bodas En eventos sociales Es en lo que Yo he trabajado Me gusta mucho Te comento La fotografía Entonces sí Para la fotografía Video Y eventos sociales Ahí estamos Es mi única remuneración Imagínate ¿Y cómo ¿Cómo es estar En constante trabajo? Porque Ahora que lo mencionas Y que no hay Alguna remuneración Por parte de la De la página ¿Qué significa eso Para ti? Pues para mí Es como Ayudar ¿No? Como que Yo ayudo a la gente Por ejemplo Perdí mi perrito Ah pues lo compartimos ¿No? O busco trabajo Pues lo compartimos O sea Ayudo a la gente Pero sin esperar Tampoco nada cambió Y aparte ya lo haces Desde tu dispositivo ¿No? O sea Ya no haces Sí Desde mi teléfono Desde el teléfono Estés en donde estés Te llega el mensaje Lo compartes Y ya Sí Sin problemas Nunca he tenido Ese problema de Ah pues no contesto No sé Siempre Trato de contestarle A toda la gente Que no se escribe Ok ¿Y cómo ha sido O más bien Ha llegado el momento De desesperación Ha llegado el momento De decir ¿Sabes qué? ¿Ya? ¿O no? Sí Todavía no Sí lo he llegado Sí ha llegado El momento De que yo ya A veces quisiera Digo no ya Yo creo que ya mejor Voy a dejar esto Un tiempo Me desaparezco ya No quiero que Nadie me conozca Aunque sepa de mí ¿No? Sí ha llegado ese momento Pero digo no O sea todo 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 tiene que pasar Al final de la tormenta Llega la calma ¿No? Ok Y todo esto Me ha dejado Pues cosas buenas ¿No? O sea siempre Tomarlo por el lado Positivo Muy bien ¿Ya conoces bastante Ahora entonces De Jaratlaco? Pues así bastante Bastante Pues no tanto Me falta mucho más Más la gente La gente mayor La gente Es la que Sabe más De Jaratlaco Del municipio Me hace falta Conocer Un poco más ¿A dónde vas con esto? Pues nunca me he hecho Esa pregunta ¿Saben? Pero es buen momento Para Sí Es buen momento Para que caiga Alguna idea Pues sí Me gustaría Dejarlo como un legado ¿No? Ok De que el día de mañana Que yo Nova Galicia Ya no esté Aquí Este Digan Bueno mira Ella era Nova Galicia ¿No? A lo mejor me recuerden Por alguna foto Pero que la gente Vea Vea lo que pasaba Hace 50 años Hace 70 Y que nosotros Hemos querido Buscar fotos O a lo mejor Para una u otra cosa Sí Aparece una foto Y dices Guau ¿Dónde estaba? ¿Quién las tenía? Y si hay gente Quien tenga fotografías Sí En el municipio Historias Libros Todo Sí Pero desafortunadamente Y deja de decirte Desafortunadamente Y egoístamente Los tienen Bien resguardados ¿Para qué? No sé Sí Poca gente Comparte ese tipo De fotografías ¿No? Ese tipo de De Pues como se podría decir Información Es como un tesoro Para ellos Me imagino yo así Yo Yo Por eso Quiero darle Yo busco imágenes Por ejemplo De hace tantos años Y encuentras una que otra No encuentras así De cómo era La iglesia O cómo estaba antes Y más sin embargo Ahora Pues hay infinidad de fotos Bueno Yo me he dado A la tarea de Fotografiar lo que veo La iglesia La parroquia O sea Las calles Todo Todo Para mí La fotografía Es algo muy Muy bonito Mira Te voy a dar una premisa Hace 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 más o menos Año y medio Estamos platicando Con unos amigos De aquí Originarios Que ellos Si conocen Bastante Del municipio Entonces Platicábamos Esto mismo De que gente Tiene a su resguardo Cosas que le pertenecen Al municipio ¿No? Y a lo mejor Serán de ellos Pero es algo Pero es algo que no vale Nada en sus manos Y que vale mucho En manos del municipio Platicábamos De crear un museo A lo largo del tiempo Y crear un museo Con lo que ha pasado Del municipio Con la historia Con las personalidades Que pasaron Que pisaron tierras Este Jalatlaquenses Existe o existía Una casa también De la hija De Moctezuma Si no me equivoco Hay mucha historia Del municipio Hay bastante Y todavía la que estamos creando Y la que viene ¿No? Porque han sido Tanto como cosas buenas Como cosas malas Y es algo que Tiene que quedar plasmado Y lo desaprovechamos Porque como te menciono Está ahí Está con llave Candado Y mira No va a pasar nada más Pues si Así es Mucha gente Así Lo toma como Bueno yo lo veo Así como un tesoro Como que es algo Preciado para ellos Y para mi lo sería O sea yo no A lo mejor te dejo Que le tomes foto A lo mejor Pero pues no te dejo Que te lo lleves ¿No? Porque pues digo Es mío No siento mío Pero pues al final de cuentas Como lo mencionas Pues es del municipio Del pueblo Cosas importantes ¿Te gustaría que alguna fotografía tuya Llegara a ser reconocida mundialmente? Obviamente Sí Me gustaría No sé Ahora me imagino Tus fotografías Toda tu evidencia Que tienes Dándole la vuelta A todo el mundo Y lo ha hecho ¿No? Lo ha hecho Porque no sabemos Ni quién comparte Las publicaciones Sí Ni quién interactúa Ni quién ve Pero todo esto Siempre para bien Sí Sí Esperemos Y todo sea Para bien Siempre Mis fotos O sea quien las comparte Esperando eso ¿No? Que sea para Para algo bueno Para darle Esa relevancia Al municipio Te digo Yo lo hago Sin esperar nada A cambio ¿Dejarías de ser abogada Por dedicarte a la página? Puedo hacer ambas Puedo hacer ambas Es un no Puedo hacer ambas Puedo aquí Hacer una demanda Y puedo andar por allá Tomando fotos Claro Sí No pues yo digo Que ambas Ambas se pueden ¿Trabajas para el ayuntamiento? No ¿Por qué? No, no Este ¿Estás en contra? ¿O estás en contra? No, no No estoy ni en contra Ni a favor Siempre me he mantenido Al margen Siempre he estado Como Pues El municipio Es lo que más Lo que más importa Sin meterme En problemas Ni en conflictos Evitar A toda costa Que En algún partido ¿No? O sea Porque Ya tuve un problemita Así Hace años Pero Pues sí O sea Fue algo complicado Entonces ya dije Nah Ok No apoyo A ningún partido No estoy en No estoy en este En el ayuntamiento Pero que sean Que tengan una Verdad ¿No? Que sean verdaderas No estoy a favor Ni en contra De lo que me acabas De mencionar Tampoco No trabajo En el ayuntamiento No he trabajado Este Como te digo Mi trabajo es independiente Señores Nueva Galicia Está en cabina Nueva Galicia Me voy a atrever A decirlo Y en este momento Es La fotógrafa De Jalatlaco Así Es una persona Que no recibe Algún salario Algún sueldo Por hacer su trabajo Por hacer fotografías Del municipio Por videograbar Es una persona Que Que da noticias A la gente Que aporta Bastante Para el municipio Y por eso Te hicimos la invitación Muchas gracias Una vez más Muchas gracias a ti Brandy Por habernos invitado Por estar aquí En la traviesa Muchas gracias Y señores Yo voy con un poco De más música Y regresamos ya Para seguir platicando Y para despedirnos ¿Te parece? Sí, muy bien Señores Tenemos hoy En cabina A Nueva Galicia Ella es la fotógrafa De Jalatlaco Busquen su página Nueva Galicia Así me encuentran Y Jalatlaco Y Jalatlaco Ok Vamos a hacer más Más de 30 mil Esperemos que sí Ok Señores 11 de la mañana 3 minutos Soy Brandy Cortés Voy a la pausa Y regresamos Muy buenos días Si no hubiera redes sociales ¿Qué anduvieras haciendo? Anduvieran juzgados Y ahora ya Te dedicas a tuitear Bueno Tweet no, ¿verdad? No Tweet ahorita no manejo Sí tengo Pero no No lo estoy manejando Pero ya igual voy a Y como que ya cayó O bueno No sé ¿Cómo lo veas? ¿De qué? Tweet Ajá Sí, bueno Casi la gente Más Facebook Facebook y YouTube Es lo que más Fíjate La gente Cuando sale un chisme O cuando sale una noticia De cómo te enteraste Porque lo vi en el Face Todo apareció en el Face Todo apareció en el Face Y es muy ¿Cómo te explico? Es muy impresionante Ver Cómo pasan las cosas Y de volada Ya está en Facebook Sí Ya la gente ya se enteró Así es Las redes sociales Ya tienen una potencia Mundial Todo lo que Publicas En el teléfono Con un clip Y ya lo subes Lo posteas ¿Te han llegado Cosas malas? Me ha llegado De todo De todo también Este Que publica esto O sea No me gusta a mí Quemar a la gente Me ha llegado Ese tipo de De cosas De mensajes ¿Nos puedes comentar? Sin decir obviamente No, hombre Sí, sí Bueno Pues En la página de Xalatlaco Pues Que publica Tal persona Que No sé Ya se robó a mi marido O sea Ese tipo de cosas Sí O sea Digo O sea No ¿Qué gana con eso? O que me debe dinero O que me debe dinero O publica Que esto No O sea Ese tipo de cosas En nuestra página No Sí Me ha llegado De todo Te comento Me ha llegado De ese tipo De cosas Pero Pues siempre O sea Son cosas Que te metes En problemas ¿No? Cosas que Que son Este Pues Pudieran ser malas Te pudieran perjudicar A lo mejor También a ti Y cosa que a lo mejor A ti tampoco te consta Entonces a mí no me consta Que tal persona Este haciendo eso ¿Cómo voy a publicar algo Que pues no? Entonces yo Publico lo que a mí me consta Lo que sé Que sí es verdad Que es verídico Y lo posteo Lo subo Nunca Para generar O sea Odio Ni para generar Cosas amarillistas ¿No? De que A lo mejor Atropellaron a fulanito Y voy a publicar ¿Cómo quedó? O sea No Para generar likes A lo mejor O sea No O sea Siempre hay que tener Ese respeto Hacia la gente Hacia la gente De Xalatlaco Hacia la gente De alrededores Porque eso es O sea La página No es mi página Es la página De Xalatlaco O sea De toda la gente Tú me puedes mandar Que te puedo ayudar A publicar Que buscas trabajo Que buscas a lo mejor Algún muchacho Que te ayude En tu trabajo Que se te perdió Tu mascota O sea Para eso estamos Para publicar Cosas Buenas Ok Y Sin ningún costo Obviamente Sin ningún costo Obviamente Que si la gente Lo quisiera hacer Pues estaría muy padre Con lo que le guste Cooperar Claro Claro Sí O sea También También nos dedicamos A la fotografía Y a la video filmación Estamos igual ya trabajando En eventos sociales Para la gente Que igual Nos ha contactado ¿Cuánto nos cobras Por esto? Pero eso es en la página De Nova Muy diferente A la de Xalatlaco Xalatlaco Puro De Xalatlaco Perfecto Muy bien Pues muchas gracias Una vez más Por aceptar la invitación Muchas gracias a ti Randy Por haberme invitado Por estar aquí En su estación Ya para finalizar ¿Qué es lo que más Te gusta del municipio? Me gusta la comida Me gusta la comida La danza Los honguitos Los honguitos En salsa verde Con carne de puerco Ajá Este Los tlacoyos Me gusta el pan de muerto Ajá Muy diferente A otros lados Sí Otros lados ¿Cómo te sientes Tú cuando Estás en un video Y la gente dice ¿Cómo extraño la comida? ¿Cómo extraño las danzas? ¿Cómo te sientes tú Al Pues al mostrar esto Y ver esa Esa reacción De la gente Me siento contenta ¿Cómo dice la canción? Me siento muy contenta Me siento muy feliz Me gusta mucho Que la gente Vea Pues su pueblo Vea Cómo ha crecido Vea sus tradiciones Me Me emociona mucho ¿Sabes? Me emociona El yo poder Haber Grabado Ese momento Que Quedará Ahí Y Llevarlo A otro país A otro estado A otro municipio Me gusta mucho Lo que hago Muy bien Pues te deseamos Mucho éxito Mucha Mucha suerte Y esperemos Que así como La última vez Que platicamos Y tenías 8 mil seguidores Y que ahora Ya son más de 30 mil Ojalá La próxima vez Ya han Arriba De 100 mil Seguidores Sí Ojalá Que sí Esperamos Que sí Muchísimas Gracias a ti Por darnos Este espacio Este Te agradecemos Mucho Nuestras Nuestros Seguidores Nuestros Seguidores Nuestros Ya me pusiste Nerviosa Nuestros Este Ay Como Equipo Nuestro equipo Sí, sí Perdón Los nervios Nuestro equipo Te agradece mucho Yo, Nova Galicia Te agradezco El espacio Que nos brindaste Y a todo El público A toda la audiencia Muchas gracias Por habernos escuchado Y te agradezco Muy bien Ya para finalizar Y para despedirnos Una vez más Para la gente Que aún nos sigue No sé por qué Razón o circunstancia No lo han de hacer A lo mejor será Porque no tienen Teléfono O Facebook Pero para toda esa gente Recuérdales Es la página Sí, bueno La página De Xalatlaco Aparece como www.facebook.com Diagonal Xalatlaco Yú Diagonal El yú Es y O u Al final Y a mí me encuentras Como Nova Galicia www.facebook.com Diagonal Nova Galicia Diagonal Recordándoles también Que no aparece La página De Xalatlaco Sin ningún escudo Muy bien Muchas gracias Nova Galicia Muchas gracias A su equipo Por ahí nos vamos a estar viendo ¿En qué? ¿En Facebook o en YouTube? En YouTube Y en Facebook Perfecto Estuvieron grabando Toda la entrevista Muchas gracias Y muchas gracias A la gente que la sigue Que la apoya Y que pues en algún momento Pueda aportar algo A la página Soy Brandy Cortés Nosotros continuamos Con más música Hoy en cabina Tuvimos a Nova Galicia Y a todo el equipo De Xalatlaco Muchas gracias Bienvenidos Que tengan un excelente día Y obviamente mucho éxito Y que esos seguidores Crezcan y crezcan Y crezcan mucho más Muchas gracias De igual manera Te deseo a ti Que la radio Siga Y siga Y muchas bendiciones Para ti Y todo tu equipo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 11 de la mañana 22 minutos señores Cambiamos Subtitulado por Jnkoil